Sandra Mianovic María María es un don, un poder, un alma y una fuerza que nos alienta Una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier de planeta María María es el sol, el sudor, el dolor, es la voz más fuerte y lenta Y alguien que quiere reír, cuando debes llorar no olvides esta que arrepienta Hay que tener mucha fuerza, tener mucha raza, tener muchas ganas siempre ¿Quién tiene la piel marcada? María María confunde dolor y aneguilla Hay que tener mucha magia, tener mucha gracia, tener fantasía siempre ¿Quién tiene la piel marcada? ¿O se le extraña manía de creer en la vida? Hay que tener mucha fuerza, tener mucha raza, tener muchas ganas siempre ¿Quién tiene la piel marcada? María María confunde dolor y aneguilla Hay que tener mucha magia, tener mucha gracia, tener fantasía siempre ¿Quién tiene la piel marcada? ¿O se le extraña manía de creer en la vida? Ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, 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 eh Ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, 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 eh ¡Gracias, Sandra! Sandra Mianowich, Noche de Debut en Viña del Mar. En este encuentro a través de todo el país, en Televisión Nacional de Chile y Radio Portales de Santiago, Valparaíso, y una extensa red a través de todo el país, conjuntamente con Carolina FM. Sandra volverá a estar con nosotros en una próxima jornada, porque este es un instante para seguir recreando lo nuestro. Y si ustedes me permiten, quiero invitarles, calma, en Viña del Mar tenemos festival, y queremos que todo el mundo cante y baile con la juventud de siempre. Esa juventud que sabe divertirse, sana y espontáneamente. Maestros, no se vayan, por favor. No se vayan, por favor. Vamos a saludar una vez más en este escenario, en una noche importante, porque dijo cuando llegó a nuestro país que el público de Viña del Mar le preocupaba. Pero cuando decían sí, era un sí grande, muy grande. Y esta noche ha sido un sí importante para el debut de Sandra Mianowich, que una vez más vuelve a este escenario. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. No me quedan más disfraces para actuar. No me quedan más palabras para no llorar. No me quedan más sonrisas para dibujar tanta felicidad que ya no tengo. No me quedan más poesías para recitar. Ni tampoco melodías para improvisar. No me quedan más fantasías para poder soñar un poco más, un poco más. No me quedan más bolsillos sin vaciar. No me quedan más lugares donde poder escapar. Y ahora estoy mucho más sola que en mi canción anterior. Y en mi interior recuerdos. No me quedan más estrofas que inventé. No me quedan más cosas así. No me quedan más locos y desafino al cantar. Solo un poco más de fuerza para imaginar en este mismo lugar volver a estar. De nuevo, juntos Gracias, chao Sandra Mianovic Debutando en Viña del Mar Noche inaugural Para esta vigésima séptima edición internacional Que vivimos juntos en este escenario Sandra volverá a estar con nosotros En una próxima oportunidad Agradecemos la presencia De todos estos músicos, maestros argentinos Que nos acompañaron En este encuentro de nuevo Un nuevo año Y una nueva emoción De compartir junto a ustedes En el escenario más importante De la música en nuestro país Y en América Y si ahora me permiten Quiero invitarles A un instante A un instante para lo nuestro Para lo que forma parte De nuestras raíces Para aquellos que vivimos día a día Y que nos ganamos golpe a golpe Porque es El recibimiento para un grupo Que en 1985 Nos puso de pie Gracias.